¿Cómo se hace el tecnico? La puta Mételo y la puta En el treceavo El treceavo al doceavo Me quedo en Pero la cuestión es hacer una guitarra haciendo más Claro, para que yo les haga Y si la tocamos ¡Vamos a ponerla! ¡Ya! ¡Vamos a ponerla! 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 ¡Vamos! ¡J sherpa Chau! ¡Vamos a ponerla! ¡No... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!